La poesía es un género múltiple y vario, en el que todos los tonos, los temas encuentran su lugar. También hay una poesía de altísima calidad para niños. Voy a leer varios poemas que extraje de una antología de poesía para niños. El primer poema es de Lope de Vega. ¡Hola, que me lleva la ola! ¡Hola, que me lleva la mar! ¡Hola, que llevarme dejo, sin orden y sin consejo, y que del cielo me alejo, donde no puedo llegar! ¡Hola, que me lleva la ola! ¡Hola, que me lleva la mar! El siguiente poema es de Pedro Salinas. La niña llama a su padre, ta-ta, da-da. La niña llama a su madre, ta-ta, da-da. Al ver las sopas, la niña dijo, ta-ta, da-da. Igual al ir en el tren, cuando vio la verde montaña y el fino mar. Todo lo confunde, dijo su madre, y era verdad. Porque cuando yo la oía decir, ta-ta, da-da, veía la bola del mundo rodar, rodar. El mundo todo una bola, y en ella, papá, mamá, el mar, las montañas, todo hecho una bola confusa. El mundo, ta-ta, da-da. El siguiente poema se llama Parte de boda, y es del poeta Antonio Murciano. En una carroza blanca, tirada por la ocarina, mañana por la mañana, y en la iglesia submarina, dicen que van a casarse el pingüino y la pingüina. Está invitada a la boda toda la fauna marina. Don Tiburón, el padrino, Doña Foca, la madrina, firmarán como testigos, con tinta calamarina, caracol y caracola, boqueroncillo y sardina, salmonete y bacalao, langostino y langostina, y el caballito de mar con su caballa salina. En vez de arroz, tirarán granitos de sal muy fina, y le llevarán la cola, el delfín y la delfina. Este poema se llama Lobito bueno, y es del poeta catalán José Agustín Goitizolo. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. El siguiente poema se llama Pastorcilla, y es de la poeta Ángela Figuera Aymerich. Pastorcilla de aldea, descalza, suelta guedeja, pastorcilla de la aldea, siete ovejas blancas y una oveja negra, las blancas gordas y lucias, la negra mustia y enteca, pastorcilla de la aldea, qué hermosas ovejas llevas, todas miran a las blancas, ella acaricia a la negra. Gracias por ver el video.